Buenos días a todos los medios de prensa, de escrito, de radial, de prensivo, de que hoy estamos compartiendo aquí este humilde PS1. No queríamos terminar el año sin hablar con ustedes, porque la verdad que han sido el motor del ambiente de todo esto, de la gestión, transmitiendo todos los acontecimientos que se van haciendo durante dos meses, durante los días de nuestra gestión. Así que la verdad que de parte, como cabeza del gobierno, que pertenezco aquí este municipio, agradecerles. Gracias por estar, gracias por transmitir día tras día a la ciudadanía todos los acontecimientos que tenemos. Eso hace señal que nuestra ciudad está viva, que nuestra ciudad está comunicada. Gracias a todos ustedes. Así que bueno, nada, de seguir trabajando en conjunto y que este clima navideño que hoy nos rodea, lo hagamos de la mejor manera posible, con paz, con mucha felicidad. Hay veces que la vida nos da momentos muy duros, pero bueno, ahí está el saber de potenciar nuestro espíritu y nuestra alma para fortalecernos y poder salir de las distintas instituciones que nos da la vida. Para el 2017, auguro, un mejor año para nuestra querida Argentina, para que estemos más unidos que nunca, para que lo de la economía se reabierta, porque lo necesitamos, los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, el mismo gobierno nacional, toda la Argentina necesita que todo esto se reabierta, que se dé ese empujoncito que falta para consolidar este mejor país. Sabemos que toda esta problemática viene de décadas tras décadas, no es solamente en estos últimos años. sí creo que tenemos que hacer parte, no solamente la tarea la tiene que hacer el presidente que está a la cabeza, o los ciudadanos, o los que están al lado del presidente. Creo que la Argentina la hacemos día tras día, los ciudadanos, cada uno en su lugarcito, en su puesto de trabajo, brindando lo mejor, entregando sus mejores valores, principios étnicos, morales, aportando con su trabajo. Esto lo construimos entre todos. Yo siempre digo, España tuvo muchas guerras. Digo a España porque a mí me allegra por cuestiones de sangre ese país. Salió de guerras civiles, y hoy una de las grandes ciudades del mundo que tiene años, que nos llevan en el club, en muchas cosas. Pero yo creo que lo tenemos que poner acá, es ponerse a trabajar todos de cara a que este país se revierta la situación y salva lo mejor posible. Asimismo, peticiono e ir con todos los ciudadanos de los ciudadanos de los Dolores a trabajar en conjunto con el municipio, a dejar el individualismo de algunos pocos, y ponerse a trabajar de cara a la gente, de cara a las diferentes, digamos, posturas que nos piden, nosotros en el municipio, claro que sí, se ha ido trabajando siempre, pero siempre pensando en los dineros del pueblo, en los dineros del municipio, porque ustedes saben que cuando uno tiene la billetera, y la billetera que no es de uno, es mucho más fácil ir y tirar, como quien dice, mantenga el techo para hacer grandes beneficios, beneficios a largo plazo, para que después, en tiempos electorales, esa gente sea de acuerdo con comprar los votos. Acá, esta gestión de gobierno no tiene esas intenciones, queremos revertir, en cierta forma, la política, hoy la política está deshumanizada, tenemos que humanizarla, tenemos que humanizar los gobiernos, no tenemos que dejar que el capitalismo nos invadas, no tenemos que dejar que las grandes corporaciones nos manejen la vida, porque ellos manejan como empresas, y no como el bien social que queremos en toda la comunidad. Entonces, yo creo que el aporte, primero, primero lo tenemos que hacer nosotros, cada uno en su lugar, en la familia, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, en la maestra, el niño que está, digamos, en la etapa de infancia, el adolescente, el adulto también mayor, todos, todos poniendo esa cuatita para que este país y esta bendita ciudad sea cada día mejor. Gracias, como le decimos en nuestro eslogan, no nos olvidemos nunca, el orden de equidad, está de más decir, como ciudadanos, como funcionarios públicos, la honestidad, está más que maduro, eso tiene que ser así, pero nosotros lo refletamos, en nuestro eslogan, la honestidad, y por sobre todas las cosas, ha habido valores, hacemos esto y todos. Gracias, buenos días, y gracias por compartir este desayuno, desayuno ya de prácticamente colación, de media mañana, pero gracias por compartir esto con nosotros. La palabra de la independencia principal, de los ciudadanos, de la presión a la gloria.